El proyecto Hidraicen es inviable y no contará con nuestro apoyo. En medio de su campaña presidencial, Michelle Bachelet dejó en claro cuál sería su postura sobre el proyecto Hidraicen. Ya solo tres meses de asumir el gobierno, cumplió con su palabra. Este martes, el Comité de Ministros decidió por unanimidad rechazar su construcción. Este Comité de Ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad, por la ciudadanía y en efecto dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto Hidraicen. Este es un proyecto que tiene muchos aspectos que están poco pensados o insuficientemente pensados. Todo se remonta a 2008, cuando el proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El punto cúlmine fue tres años más tarde, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysen aprobó los permisos de las hidroeléctricas. Tras una serie de protestas ciudadanas y de múltiples reclamaciones, con una aprobación de la Corte Suprema entre medio, el futuro del proyecto quedó en manos del Comité de Ministros. A solo días de terminar el gobierno de Sebastián Piñera, los entonces secretarios de Estado pidieron nuevos estudios para determinar la viabilidad de la iniciativa, con lo que quedó pendiente una resolución final para el gobierno de Michelle Bachelet, que fue la que se conoció este martes y que no cayó nada de bien entre los líderes empresariales. Creo que es una mala noticia para Chile. Desperdiciar recursos híricos no es una buena decisión. Vamos a tener energía más cara y menos limpia. Esa parece que es la decisión que se está tomando. En el Congreso, las visiones fueron contrapuestas. Se marca un antes y un después. Lo que tengamos que hacer en el futuro, lo decíamos hace un rato, tiene que ser conectado con la ciudadanía, respetuoso de la naturaleza. Este es un día de celebración para Aysén, para nuestra Patagonia y para nuestro país. Hoy día el gobierno ha respondido con lo que han demandado las calles, particularmente con las demandas ciudadanas, y obviamente lo que tenemos hoy día que enfrentar hacia adelante es de qué manera. Desde el gobierno, no es cierto, vamos a impulsar las políticas energéticas para resolver los hartos costos que hoy día tenemos. La decisión tampoco dejó indiferente al nuevo colaborador del Ministerio de Energía. Creo que es muy importante que los chilenos tomemos conciencia que tenemos que ayudar a que los proyectos energéticos en Chile se instalen, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo la dificultad que enfrentamos como país, que tenemos un alto costo de la energía. Por ahora, Hidro Aysén solo tiene una instancia para revertir esta decisión, apelar a los tribunales ambientales. Rodrigo Guerra, CNN Chile.